Claro, él está haciendo campaña electoral a favor de su partido y de su candidato y antepone su interés en que Isabel Díaz Ayuso no revalide el poder ser presidenta de la comunidad al interés general de los madrileños. Hoy hemos conocido que Pablo Iglesias e Isabel Díaz Ayuso también, los dos han sido amonestados por la Junta Electoral por haber utilizado sus cargos públicos para hacerse publicidad propia y resulta que Pedro Sánchez lo hace continuamente y de una forma mucho más grave, porque no solamente es a través de la palabra, sino que es a través de decisiones arbitrarias que toma en detrimento de unos y en beneficio de otros a su propia conveniencia. Por no hablar de María Jesús Montero, que ha dado al Consejo de Ministros en la comparación posterior, además de informar de las decisiones del gobierno, hace valoraciones claramente políticas que no corresponderían al gobierno sino al partido. Por ejemplo, pero esa decisión del reparto de las ayudas en la cual la Comunidad de Madrid sale claramente... Va en quinto lugar a pesar de ser el PIB más abundante. El 20% del PIB español es la Comunidad de Madrid y la coloca en el quinto lugar. ¿Y quién ha tomado esa decisión y por qué? La Moncloa. Bueno, pues eso también... ¿Por interés en castigar a Madrid? Efectivamente, eso es gravísimo y de alguna manera también la Junta Electoral debería en un momento de pre-campaña en el cual hay que ser especialmente riguroso con la objetividad, pues también debería analizar ese tipo de...